Hola, hola. Buenas tardes a todos los amigos de Marco Noticioso. A partir de ahora y hasta la una de la tarde estaremos con ustedes para llevar todas las informaciones acontecidas este fin de semana. Una tragedia ocurrida en el día de ayer. En breve vamos a hablar del tema de un video que se hizo viral en el día de ayer donde fue captado en flagrante delito, un hombre, un mayor de edad con una niña de apenas nueve años de edad. Y fue grabada, fue grabado, ya se le dictó una medida de coerción, pero en breve, más adelante estaremos mostrando el video, pero además de mostrar el video, también estaremos llevando la opinión sobre este hecho. Así que en breve, en breve, no se preocupen que ya estaremos hablando de eso. Quiero enviarle un saludo, quiero enviarle un saludo a nuestros amigos, los guardias, los veteranos de guerra, los que fueron a ir a, están en sintonía con nosotros. y entonces, eh, déjeme ver que me estoy, ahí, ahora sí, ahí sí, ahí está bien. Eh, están viendo el programa y para ellos, en breve también les vamos a poner un video de una, de una de la, de los veteranos que está en una situación bastante difícil, eh, económica y socialmente, vive en una, en una, no una casa de cal, de, 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 de madera vieja, no, es en una choza que vive, esperando ese dinerito que se le había prometido y que fueron a ir a bajo la promesa de que se le iban a resolucionar algunos problemas económicos, cosa que el Estado dominicano no ha cumplido. Desde el gobierno de Hipólito, que fue quien envió estas, estas, estos guardias hacia, eh, hacia, eh, hacia Irán. Entonces, en breve estaremos, eh, mostrando estas, 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 estas imágenes. Mire, ayer, Joanny de León, canario, falleció en el día de ayer, en horas de la madrugada, luego de que su expareja incendió la vivienda donde ella vivía junto con su, con su otra pareja, quien también falleció. Ella había, el, este hombre la había amenazado en innumerables ocasiones con relación a, a su, estamos transmitiendo en Facebook para todos los amigos que están en estos momentos, eh, viendo el programa. Déjame ver, pero es, ok. Bueno, en breve estamos aquí. Ok, en breve estamos conectando. Entonces, ella había sido amenazada por su expareja, ya ella tenía una relación. Entonces, en esa relación, eh, el hombre la había amenazado. Ella puso la denuncia, pero entonces la iban a mandar a una, a una casa de acogida para protegerla. Ella se negó a eso. Vivía en un apartamento y el hombre incendió el apartamento. Ella rechazó ser ingresada a una casa de acogida según fuentes de la unidad de atención de víctimas de violencia intrafamiliar y delito sexual del sector de Almas Rosa 1 en Santo Domingo Oeste. El hecho ocurrió el miércoles de esta semana cuando la señora Leonardo acudió a este centro de denuncia y denunciar a su expareja que, de acuerdo con versiones, estaba amenazándola y le ofreció que le, eh, le ofrecieron refugiarse en la casa de acogida, pero ella dijo que no. Giovanni, 42 años, y su esposo José Francisco Peguero, de 37, sufrieron quemaduras fatales en más del 90% de su cuerpo, mientras que ambos dormían en la madrugada del jueves. Fueron transferidos al hospital Dalio Contreras, donde perecieron en primero el joven, el pareja y después entonces ella. Ellos estaban durmiendo, eh, dice una de las hijas de la fallecida, y les roció gasolina hacia adentro por una ventana y luego prendió en fuego, explicó Félix Manuel, hijo de la oxisa. Nova alegó que su madre habría presentado varias denuncias contra su agresor, pero las autoridades lo agarraron y después lo dejaron en libertad. Hasta el momento se desconocía el nombre, la procedencia, pero ya nos dieron la información en el día de hoy de que el hombre que agredió en dos ocasiones, le dicen Juan del Pan. Este fue el que ejerció la violencia contra su pareja y su, y la compañera de esta, eh, a quien hace un año él había dado siete estocadas. Hace un año. Lo detuvieron y salió en libertad. Y que casi la, eh, por esas puñaladas, la, eh, estuvo grave y estuvo casi en un estado crítico esta señora, Leonardo. Nuevamente el agresor, quien quemó la vivienda ubicada en el sector de los Minas, Santo Domingo Este, en donde la víctima dormía junto a su pareja, José Francisco Peguero, de 37 años. Esas son de las cosas que tenemos que prestarle atención. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si bien es cierto, el tema de la violencia, y como yo lo he dicho aquí, es un tema que va más allá de la agresión como tal. Porque para que una persona llegue a matar a otra, cuando tiene una relación, dígase un hombre, a su expareja o a su pareja, tiene que ocurrir una serie de hechos que van en aumento. Y en ese aumento de la violencia es donde termina, tiene como resultado fatal ese, ese tipo de, de escena. La muerte o lesiones graves o lesiones permanentes. ¿Por qué? Porque comienza con la, subir la voz, después empujarla, después apretarla, después golpearla con una bofetada, un trompón, y perdóname que no lo vuelvo a hacer porque el agresor tiene algo característico. Y es que sube y después entonces se humilla. Dice, está bien, estaba en un momento difícil. Y lo peor de todo esto, señores, es cuando usted tiene, cuando el agredido o la agredida justifica esa agresión. Es verdad, es que estamos en un momento difícil, económico. Yo sé que cualquier cosa lo puede explotar, puede explotar. O no, yo no debí decírselo a ver porque estaba bebiendo su traguito. Él es bueno. Él lo único es que cuando se bebe dos traguitos se pone necios. Esas son justificaciones que una persona no puede hacer, que una mujer no puede hacer porque esa agresión, ese agredido, que fue en un momento supuestamente de descontrol porque estaba bebiendo, porque lo que sea, ya se va haciendo más frecuente y termina con este tipo de cosas. Y a eso se le añade algo que los especialistas de la conducta humana, psicólogos, psiquiatras, muchas veces no le dicen. Y es que cuando una mujer acepta, acepta, perdón, acepta una agresión y la justifica, la justifica y llega a tener miedo, cuando ya dice no más, ese agresor lo ve como un desafío. Y también eso desencadena mayor violencia. Y esas son de las cosas que lamentablemente uno tiene que tener en cuenta. Eso de que en pleito de marido y mujer nadie se puede meter, eso ya era antes. Antes era una pequeña discusión, una que otra, pero ya no. Siempre han ocurrido este tipo de crímenes, ahora más, por múltiples factores. Porque antes el hombre que le daba a una mujer venía a la mamá de ese hombre, el hermano de ese hombre y decía, pero tú estás loco, ¿cómo tú le ves? A una mujer no se le pone la mano. Y había familia. Ya no hay nadie, nadie que pueda orientar a esa persona porque aquí la mayoría, en este momento, la mayoría de los agresores son personas que vienen de hogares disfuncionales o que vienen con hogares con este tipo de episodio. Y no hay calidad moral para exigirle ni para llamarle la atención. Así que es lamentable esto, estas dos muertes. Ya fue apresado este hombre en el sur del país. Juan del Pan le dicen, sí, Juan del Pan, así le dicen a este hombre que ya fue apresado y que se conoce su identidad. Vamos a la pausa, vamos a la pausa porque entonces en breve venimos con el video de la niña que fue encontrada siendo abusada sexualmente por un mayor de edad. Le vamos a decir, le vamos a dar más detalles sobre eso y como le había prometido el pasado domingo, también vamos a abrir los teléfonos más temprano para que usted pueda opinar. Así que en breve hacemos contacto de nuevo con ustedes.